El que siempre es un rato, me he negado lo que yo quería y me dieron solamente con el sueño. Ni quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que sé en mí. Ni quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y sonar y reír, y olvidar el viento. Y cantar y reír, y sentir solo amor. Yo soy de verdad, pero mi mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha perdido nunca a mí. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que sé en mí. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar y reír, y olvidar el viento. Y cantar y reír, y sentir solo amor. ¡Gracias!